Un bonito trabajo de fundamentación vienen haciendo los entrenadores Paola Arevalo y Carlos Pérez, con los niños y jóvenes que hacen parte del Club Raptor de Baloncesto. Raptors ahora inició con un grupo desde los 6 años, estamos recibiendo niños que quieran y que tengan en esa iniciativa de aprender a jugar baloncesto, entonces abrimos las puertas desde los 6 años hasta los 14, 15 años tenemos las categorías. Los días que estamos entrenando son lunes 6 de la tarde hasta las 8 y media, miércoles 6 de la tarde y jueves 6 de la tarde también. Ante los pocos escenarios deportivos que hay en Ocaña para el baloncesto y la dificultad que les presten el Coliseo Arquelino Durán Quintero para hacer deporte, quienes acuden a las canchas alternas respetan las prácticas del Club Raptors. Gracias a Dios y la gente ha entendido un poco de que los niños necesitan este espacio y pues nos han colaborado mucho en ese sentido de prestarnos la cancha. La posibilidad de hacer parte del Club Raptor de Baloncesto se mantiene vigente. Las puertas siempre están abiertas, el requisito que nosotros pedimos es que ellos estén asegurados a una EPS, traer su documento de identidad y una mensualidad de 35 mil pesos. Que los niños aprovechen el tiempo libre haciendo deporte es una gran ventaja para todo padre de familia y naturalmente para los pequeños deportistas que ven en el baloncesto una disciplina de formación, disciplina y recreación, especialmente en horas de la noche y los fines de semana.